En la actualidad, nadie está ajeno a los videojuegos, por ello, el profesor e investigador José Ángel Garfias consideró que la práctica de videojuegos debería promoverse como parte de la formación cultural de las personas. Ayuda inclusive para bajar un poco la alarma de algunos papás a lo mejor preocupados, porque un hecho es evidente, no pueden evitar que sus hijos jueguen videojuegos. De hecho, no jugar videojuegos en el siglo XXI es como no poder leer libros, no poder ir al cine. El videojuego es un medio que forma parte de nuestra formación cultural y tendríamos que hacerlo hasta promover que se jueguen videojuegos. El también director de La Finisterra, centro dedicado al estudio de las industrias creativas, videojuegos, animación, cómic y lucha libre, adelantó que en los próximos 10 años el videojuego se integrará como un deporte en la sociedad. Los tipos de videojuegos que se han desarrollado permiten un grado de competencia muy específico. De esos videojuegos incipientes de hacer puntos, ahorita los juegos que tenemos son todo un sistema complejo que sí requiere que quienes juegan entrenen como si fueran deportistas de cualquier disciplina. Y entonces hoy en día los eSports es un tema de vanguardia que todos le quieren entrar y que tiene aceptación tanto para quienes hacen el eSport, quienes juegan, pero también para el público que le gusta ver competencias de gente que juega videojuegos. Entonces quizá no todos tienen la habilidad para jugar videojuegos, ya ves hay que entrar a los videojuegos desde lo de abajo y ser un gamer, pero ya ser un gamer profesional sí está visto que va a ser una profesión. O sea, como quien es futbolista, como quien es basquetbolista, como quien es músico, jugar videojuegos por sí mismo va a ser una profesión en los próximos 10 años. Y bueno, también tendríamos que plantearnos nosotros como país, instituciones de deportes, CONADE y demás, ir preparando a esos atletas de deportes, de videojuegos, que quizá en Juegos Olímpicos ya pronto se van a incluir como parte de la programación deportiva. El catedrático de la máxima casa de estudios explicó a Notimex que la literatura permite imaginar cosas, mientras que el cine invita a visualizar imágenes, pero siempre bajo el punto de vista de un escritor o director. En el videojuego está presente la participación del usuario, tiene que esforzarse por resolver algún problema y esa resolución de problemas en videojuegos genera un pensamiento más audaz para no ser pasivo ante muchas acciones. Tiene este grado de interactividad que otros medios no tienen, entonces podemos en videojuegos y sobre todo en un área como los serious games, los juegos educativos, aprender cosas. Un videojuego como Assassin's Creed nos revela una experiencia de estar en otras épocas, en otras ciudades y conocer la vida cotidiana a partir de un personaje que en el cine y otros medios no está en la relación. En relación al anuncio de la Organización Mundial de la Salud, sobre los datos quedará a conocer en su próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la cual incluirá el trastorno por videojuegos como enfermedad mental, Miguel Ángel García Zopinó. Es bueno que la Organización Mundial de la Salud detecte cuándo definir estas patologías, que obviamente pues ya tiene ahí sus especificaciones muy claras de cuándo esto ya afecta. Entonces quizá se vende la nota como algo amarillista, decir que los videojuegos causan una enfermedad, pero al contrario, nos dice hasta qué punto ya es patológico y en qué punto podemos y debemos jugar. El también organizador del Coloquio de Investigadores sobre Videojuegos se refirió al tiempo que se debe dedicar a los videojuegos. Yo pienso un niño, un adolescente, pues podría estar hasta 3 o 4 horas al día, sin problema, siempre y cuando cumpla con sus actividades. Habrá días que tenga más tarea o algunas otras cuestiones y sin no forzarse, pero creo que alguien que ya rebasa las 5, 6, 8 horas o que no duerme por jugar videojuegos, pues eso es patológico, ya sea jugando videojuegos o haciendo cualquier actividad. Inclusive yo creo que se van a tipificar más enfermedades respecto a los que ven muchas series en sistemas de paga, como Netflix, streaming, donde hay gente que ve temporadas completas en la noche. Entonces surgirá también este tipo de trastorno de los adictos a las series y a las temporadas. ¡Suscríbete al canal!